14 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima charla. Hablábamos de educación, hace un ratito la Asociación de Maestros de Montevideo va a comenzar esta semana, esta primera semana de clases con algunos paros en la capital, van a parar por zonas hoy, mañana y también el jueves y el viernes además se convoca a parar por el Día de la Mujer. Este paro se va a dividir en tres partes, hoy por ejemplo hay paro en la zona oeste, el miércoles en zona centro y el jueves en el este del departamento. Para saber por qué se están dando estos paros en el comienzo de la semana, es que ya recibimos a Alfonso Larraja, Secretario General de ADEMU Montevideo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Muy amable. Todo empezó por una sanción, ¿verdad? Una sanción que Primaria hace el año pasado contra la directora de la Escuela 35 del Buceo, por haber leído una proclama sintetica. En realidad el colorario, todo esto también es una sanción. Bueno, el problema es lo que pasa al inicio de esta investigación. Las compañeras leyeron una proclama de carácter sindical como muchísimas escuelas, muchos compañeros afiliados a sindicatos, lo cual por supuesto está dentro de todo lo que tiene que ver con la normativa que ampara desde un convenio que existe en el 2006 a la administración, lo que es Codicen, con la CSEU. Ahí está totalmente claro qué actividades se pueden hacer dentro de los centros educativos, qué otras cosas no. Está muy claro y muy pautado. Por eso nosotros utilizamos este tipo de herramientas que es la lectura de una carta al inicio del ciclo escolar, cosa que se hizo muchas veces. Eso desemboca en una presunta investigación por violación de la laicidad. Ustedes saben que dentro de un sistema educativo uruguayo tiene tres principios rectores y que estamos todos los actores de acuerdo. Laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Entonces nos parece que un tipo de investigación de este tipo es ante un hecho enormemente grave. Esto no es grave, primero, porque el contenido de la carta no viola en ningún lado lo que tiene que ver con lo político partidario, son expresiones que tiene el sindicato hacia un proceso de transformación que se iniciaba en esos días de clase y las condiciones en que se iniciaban los cursos. Esto desemboca después en un sumario con la separación de las compañeras del cargo, un hecho que generó mucha conmoción en la escuela. Incluso los padres solicitaron entrevistas con las autoridades y nunca fueron convocados a informarse de la situación, porque evidentemente si se quedan sin la directora y sin la maestra de primer año a junio es un hecho muy complejo, ¿verdad? Por la mediación y la negociación que hizo el sindicato se logró revertir estas condiciones que eran disparatadas por un hecho que ya era anterior, o sea, las compañeras si las sacaban del cargo no iban a cambiar en nada lo que habían hecho y ya habían declarado que ellas habían hecho la lectura, que estaban amparadas en sus derechos sindicales y que en ningún momento había interferido con el normal funcionamiento de la escuela. Esto continúa, el sindicato presenta su defensa, una defensa muy sólida que tiene dos pilares, uno es demuestra totalmente que no se violó la laicidad, las autoridades tienen que llegar a un concepto que es apartarse de la neutralidad. Tuvimos que ir a buscarlo en 1952 a la legislación escolar y es un hecho enormemente, si ya era la laicidad, era un hecho bastante complejo mostrar esto, es mucho más difícil primero porque en un ámbito educativo no hay neutralidad, lo que hay es laicidad, hay la garantía de que el estudiante o las personas accedan a todas las fuentes de información con respecto a los temas que se enseñan o se debaten en ese ámbito. Todo esto termina, que no sé, una resolución que era del 11 de diciembre, las compañeras son notificadas el 8 de enero, en uso de su licencia reglamentaria, de la sanción de 30 días. Como todos los trabajadores sabemos, una sanción de 30 días es un mes y medio sin cobrar. No solo no poder trabajar, no poder ir al inicio de cursos, interrumpir el normal funcionamiento de la escuela, sino también una sanción que es enormemente grave para el bolsillo de las compañeras. Perdóname, te interrumpo un segundo, ¿de 30 días a partir de hoy, digamos? No, eso es lo importante. La propia administración, esta dirección general, a través de su inspector de este, que es el que tiene que comunicarle, le comunica que la sanción va a ir hasta el 16 de marzo a la maestra y hasta el 10 de marzo a la directora. O sea que ellas no solo no hacían tareas preparatorias, no iniciaban los cursos. El día viernes a las 3 de la tarde se las convoca a la inspección a firmar una nueva resolución que era, misteriosamente, empiezan a trabajar el primer día que hay clases. Cuando todas las autoridades sabían que los padres se organizaron para incluso dar una carta informando a las familias de la situación que está habiendo la escuela, alertándolas de esta situación y de lo vidrioso que ha sido el proceso de investigación. Todo esto genera suspicacias. Creo que todo este tipo de cuestiones no ayudan a poder arrimarnos a una posible canal de diálogo, de negociación. Ustedes saben que vamos a presentar un recurso de revocación de esta situación en la propia dirección general y avanzaremos en los tribunales que correspondan hasta llegar a los contratos administrativos si fuera necesario. Pero me parece que este tipo de cuestiones, de estas pequeñas formas de desviar la atención, porque en realidad el objetivo de la administración es que hoy, ayer, en la escuela 35, los padres vieran a las maestras para desactivar y parecer que la sanción existió. La sanción existió. Y las compañeras, el día sábado, cuando abrieron su recibo de sueldo, vieron que le sacaron un mes y medio de su salario. Afecto que nosotros, por suerte, el sindicato pudo hacerse cargo para solventar esto. Si no, las compañeras estarían en condiciones de penuria económica. Pero un mes y medio, pero van a trabajar... Me genera duda esto. Un mes y medio, un medio de descuento, pero igual tienen que ir a trabajar estos días. No, 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 no. Lo que le decía, la sanción es 30 días. Sí. Pero cuando vos te sancionan, a vos te descuentan todo. Vos ganás normalmente 50 mil pesos, pero si te sancionan 30 días, la sanción es mayor, porque económicamente es mayor. Sí. ¿Se entiende? Las compañeras tuvieron 30 días sin poder pisar la escuela. Tenían problemas. Un día antes de que comenzara el año electivo. Eso lo entendí perfecto, pero como iban a empezar más tarde y ahora resulta que empiezan más temprano, ahí se me genera la duda. Porque la administración, curiosamente, el día viernes, primero cambió, las llamó, las convocó y dijo, no, miren que la sanción de ustedes no va hasta el 16, hasta el 10, va hasta el 4. Eso nos enteramos el viernes. Yo tenía la misma cara cuando nos enteramos de esta situación, porque las compañeras tuvieron que hasta prepararse, de punto psicológico, decir, bueno, a ver, tengo que salir a planificar, preparar. Una es la directora, no pudo hacer las tareas preparatorias. Para que vea, nosotros hacemos mucho hincapié en esto, para que la población vea el tamaño de la sanción que se hizo ante un hecho que no se pudo demostrar, que es la violación de la desidad, y menos aún, y la autoridad no entra en este terreno que a nosotros nos gustaría que explicara, si alguna de las compañeras violó los derechos sindicales que tenemos nosotros, o la reglamentación. Que ese es el aspecto más importante. Justamente ahí, yo me pierdo en la argumentación de por qué para ustedes está bien leer la proclama dentro de la escuela, porque según la argumentación de la autoridad primaria, los que leyeron en las escuelas que se leyó la proclama, en la vereda, por ejemplo, no hubo sanciones, pero el asunto es hacerlo dentro de la escuela. ¿Por qué para ustedes está bien hacerlo dentro de la escuela? Porque la actividad sindical está regulada y está amparada en esas cuestiones. Por ejemplo, las elecciones de nuestro sindicato, de Montevideo, se hacen de una manera cuidada dentro de las escuelas. Hay una planilla que los compañeros, cuando tienen un receso, al momento de la salida, la entrada, la completan y demás. O sea, la actividad sindical, lo que es raro para las autoridades no desconozcan, está regulada y se puede hacer siempre y cuando, y esto es lo importantísimo que la población sabe, no interfiera en el normal funcionamiento de la escuela en ninguno de sus aspectos. Pero por votar, nunca fue nadie sancionado. Digamos, es distinto votar en una elección interna de un sindicato que leer una proclama contra una reforma educativa que ha sido decidida por las autoridades de la educación. Y los maestros de todo el país están planificando con el nuevo programa, siguiendo las directivas que bajan de la inspección, de los acuerdos nacionales. Acá no hay ningún problema de ese tipo. Lo que sí decimos nosotros es que el día 6 de enero las compañeras y en la investigación está y no se pudo demostrar, no se interfirió en el normal funcionamiento de la escuela. Hubo clases normales. Pero la proclama la leyeron adentro de la escuela. La leyeron hacia los docentes, no hacia los padres. ¿Ante quiénes leyeron la proclama? Hacia los adultos, ¿verdad? Esto no fue en aula, esto no fue en una clase. No ante niños. El padre que no quería, como toda bienvenida, todos los que tienen la posibilidad de tener hijos, sabemos que ese primer día es un día de muchísima alegría. Nadie se va a poner en una postura de trancar y demás. Solamente se dice, miren, el sindicato tiene esta proclama, la vamos a compartir con ustedes. Y pasa en todos lados. Lo raro sería sancionar a alguien que incluso hasta lo hizo fuera de la escuela o lo hizo fuera del horario. Pero pasa en todos lados eso de tener la proclama dentro de la escuela. A ver, hay una cosa importante, perdón, del expediente también. ¿Sabe una cosa extrañísima? No declaró ningún padre que estaba presente en ese lugar. Ninguna familia fue convocada a declarar. ¿Eso se hizo en todas las escuelas de Montevideo ese día? Se hizo en muchísimas escuelas de Montevideo. Y hay veces que uno, teniendo en cuenta el resguardo y demás, ustedes conocen la escuela 35, no está en una zona que vos tengas una zona delante, un campo que vos puedas convocar ahí. Para tener ese cuidado, para que la situación sea ordenada y demás, se utilizan diferentes espacios. Pero siempre y cuando no interfieran los funcionamientos en el expediente, en la vida, en las familias, ese día hubo clases normalmente. Los gurises entraron con su moña bien atada, contentos, se dio clases, no hubo nada que se apartara de ese lado. Por eso nosotros siempre apostamos a que durante el proceso de investigación y sumario, esto evidentemente iba a quedar en la nada. Por eso nos preocupa que la autoridad, teniendo ella la potestad de no llevar a este grado de confrontación, que no haya una situación de este tipo, que queremos ser extremadamente claros, como decías tú, tenemos diferencias con la transformación curricular, tenemos diferencias, tenemos diferencias con la asignación de recursos, con los recortes que ha habido. Las tenemos y las podemos seguir teniendo y capaz que nunca nos ponemos de acuerdo. Pero con tres principios, que son la laicidad, la obligatoriedad y la autoridad, no hay ningún aspecto de debate. Yo estuve rastreando a ver si había estos últimos años. Está claro, al revés, la puja es saber quién los puede defender mejor en un buen sentido, lo digo, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de que se flexibiliza el tema de la promoción por las asistencias, ahí hablamos de obligatoriedad. Pero no estamos diciendo que la autoridad de fondo quiera que caiga un principio rector del sistema educativo. Tenemos diferencias en las implementaciones y lo vamos a seguir teniendo. Es normal en un debate democrático. Por eso decimos nosotros que este tipo de acciones sindicales que buscan que el sindicato le explique a las familias directamente sus posiciones desde un punto de vista bien centrado en el sindicato, no tiene nada que ver con actividades proselitistas ni que tienen que arrosar otros temas de cuidados que tenemos que hacer nosotros con los estudiantes y con las familias. No, es en ese marco, en lo regulado, en lo que está establecido, poder ejercer los derechos sindicales, de expresar que la reforma no nos gustaba en esa instrumentación. Son dos temas que están relacionados pero que son distintos. La acción en sí misma de haber leído la proclama en ese momento, en ese lugar, y cómo se vehiculiza la investigación y las sanciones que se terminan llevando adelante. Sobre el primer punto vos decís que no solo había antecedentes sino que además esa misma proclama se leyó ese mismo día en otros centros. Y la proclama no es hecha por las compañeras, es firmada por el Secretario Ejecutivo de Montevideo. ¿Y se sabe por qué se investiga un caso concreto? ¿Pero se leyó adentro de otros centros también o en la vereda? Volvemos a lo mismo. Cada escuela instrumenta. Si yo estoy en la escuela 5, en la escuela 6, y yo lo hago en la puerta, expongo a la gente que haya un accidente. Porque el primer día de clase, usted tiene que, si hay 300 niños, hay 400 integrantes de familia ahí. Entonces, uno toma los recaudos necesarios. Lo que no interrumpe es el servicio. No hay ningún inconveniente con eso. Pero porque hay que entender que parte del debate democrático es cuando viene una autoridad a una escuela y demás. No tomamos nosotros como que interrumpe el servicio. No, se lo recibe, pase, visita las clases. Las escuelas son lugares totalmente abiertos, flexibles. Cuando la familia se organiza para hacer una actividad, entran, nos parece peligroso entrar en esas cuestiones que, primero, no son un problema que tengan las escuelas. Claro, tal vez no sea el lugar idóneo para que se genere un debate a favor o en contra de las políticas que las autoridades de la educación quieren implementar. Y al leer una proclama, se está abriendo la puerta a que se genere ese tipo de debates, que tal vez no sea el lugar idóneo, insisto. Nosotros lo que hacemos a la lectura de la proclama es comunicar la posición que tiene el sindicato, no la posición de las compañeras. Las compañeras no se van a poner a debatir. Es, esto es lo que piensa. De un momento de video sobre este proceso de instrumentación. Y yo creo que lo más importante también ahí es que la carta habla de un aspecto de la transformación educativa. No habla de lo que tiene que ver con el contenido de fondo, sino de la falta de participación que tuvimos los docentes. Que era algo que queríamos decir en un momento que había una enorme expectativa de las comunidades educativas por un proceso de transformación que nosotros, en muchos aspectos, creemos que tiene que darse y profundizarse y tiene que ir hacia un cambio, muchas cuestiones, pero que en otras partes nos parece que la no participación hace que entorpezca. Y un ejemplo es importante para esto. Si usted establece una nueva malla curricular para todo el sistema educativo y el docente no tiene la percepción de participar, por lo menos opinando, es un poco, mirá, organizalo así para que yo cuando lo baje a la clase lo pueda entender. O capaz que tenés que dar más. Si no podemos ni tener ese grado de inferencia, de interferencia en la creación, en la producción de un contenido, cuando veníamos de un programa donde habíamos tenido la oportunidad de participar, no podemos decir que esto comienza normalmente y que la responsabilidad de que si esto funciona no sea de los docentes. Es eso nomás. Pedimos participación, la participación fue testimonial de las ATD, no se tomó ni en cuenta ninguno de los aspectos que se señalaron en esos espacios, que en esos espacios participan todos los docentes. Entonces teníamos que salir a decirle a la población, este proceso de transformación educativa es un proceso de cambio curricular, es un cambio que viene acompañado con 180 millones de dólares menos. Y bueno, alguien tiene que salir a decírselo. En el ámbito de lo público, en el ámbito del cuidado del comienzo de clases, en el cuidado de estar siempre dentro de la reglamentación que corresponde a ser un funcionario público. Está bien, esos argumentos son de recibo y son parte del debate que está sobre la mesa y que el sindicato tiene su visión muy respetable y a la cual deberán responder las autoridades y la ciudadanía a ver qué le parece. Pero yo me pongo en el lugar del padre o la madre que lleva al niño a la escuela, entran y sale la directora en su rol de sindicalista, pero es la directora, y lee una proclama contra la reforma educativa. ¿No es una situación bastante extraña? ¿Cómo se siente ese padre respecto a lo que va a recibir el niño una vez que comienzan las clases y la directora al entrar lee una proclama? Está bien, lo hace en su rol de integrante del sindicato, pero es la directora de la escuela, adentro de la escuela. O sea, ¿se va a usar la reforma? ¿No se va a usar? ¿Están en contra? En fin, a mí me parece que no se nos ha sido muy normal. El contenido de la carta en ningún momento habla de si se va a usar la reforma, si se va a establecer que los chiquilines no van a aprender nada. Habría que leer la carta, yo la tengo aquí. La carta, nosotros tratamos de leerla lo más lento posible y lleva 20 segundos. Para que vean que esto no es una carta, una cosa que se despliega y estás una hora explicando. No, es la capacidad que tiene un docente en ese momento que la gente es convocada para el inicio de curso, decirle, bueno, dos, tres aspectos. Esos 20 segundos no es interrumpir el normal funcionamiento de la escuela. Es el derecho que tenemos nosotros a ejercer nuestras libertades sindicales y expresar. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos decidido un paro ese día para explicar esto y demás, hubiéramos tenido una reacción, imagino, de toda la población negativa. ¿Qué hicimos? Tomamos de las medidas que podemos tomar, la más sencilla, la que no interfiere, la que dejaba el inicio de curso. Como ayer también tomamos la decisión, del primer día de clase, que las comunidades vengan, empiecen a poder comunicar esto. Nosotros siempre apostamos a la comunicación, al diálogo, al clima democrático. Si hubiese un debate en la puerta de la escuela, la directora no va a hacerlo porque su rol no es ese. Eso es en otro espacio. Por ejemplo, cuando nosotros enteramos a la familia de la situación que estaban viviendo sus maestras y su directora, enseguida hicimos una reunión con ellos. Lo hicimos en un club y las familias no podían creerlo. No podían creerlo que no lo habían convocado a ellos a dar declaración. No lo habían tomado como un hecho negativo porque, no por la opinión, capaz que la mayor de las familias está de acuerdo totalmente con la transformación educativa, les parece perfecto. Es porque el clima, el tono y la forma en que se dio no interfirió con el funcionamiento, no era algo provocativo, no fue algo que vaya contra ninguna persona, no se señala personas en el contenido de la carta. Entonces, nosotros, la DEMO de Montevideo y la FUNTEB, somos enormemente cuidadosos en las declaraciones que hacemos. Ustedes van a ver que el tono de nosotros siempre es medido, es el de respeto, no de confrontación. Nos parece lo que pasó ayer peligroso de alguna senadora que califica a una compañera que no tiene trabajo, que recién empieza la carrera. O sea, ese tono nosotros nunca lo transitamos. Hablando de la senadora Graciela Bianchi, en un intercambio por Twitter. Me parece muy bien que después ella haya recapacitado porque, evidentemente, una gurisa que recién se recibe de una carrera, que va a contraerpectativa de elegir su primer cargo, se compró su túnica, está preparada y demás, que un senador de la República diga eso, me parece que es afortunado. Y nos parece bien que se reconozca, por suerte, ese clima. Con las autoridades tenemos buen diálogo nosotros, no es un problema que no haya diálogo. El problema es que, ante un hecho que el sindicato lo demostró, que era la presunta violación de la licidad, no se puede demostrar. En ninguna parte del expediente habla si nosotros no cumplimos con la normativa sindical que nos amparan. Ni se omite totalmente. Nosotros lo incluimos en la investigación para que tuvieran elementos y poder avanzar en eso. Ante todo eso, se continúa y se informa el 8 de enero que hay una sanción de 30 días para la compañera, nos parece un hecho enormemente grave. ¿Cómo sigue esto ahora? Bueno, nosotros ya presentamos la revocación de la sanción, que esto es potestad, por eso esperamos que se abran canales de diálogo y de entendimiento con las autoridades para que, si bien la sanción, como decías tú, ya se cumplió, se pueda ir atrás en este sentido, tenemos esperanza en eso, tiene la autoridad de 60 días, si ahí eso no prospera, vamos a recurrir la codición de la ANEP y si no, al Tribunal del Concierto Administrativo. Y no descartamos también llegar al Comité de Libertad Sindical de la OIT. Ustedes saben que el año pasado el gobierno uruguayo fue señalado por el Comité de la OIT por lo que había pasado en FENAPES. Nos parece que también desde ese punto esta situación... Por el caso de San José. Exactamente. Esta situación se puede enmarcar en esa situación y nos parece que otra posible observación de la OIT sería bastante peligroso para un clima que no queremos profundizarlo. Las diferencias están y van a seguir estando. Lo que no queremos entrar en cuestiones que están saldadas por la sociedad uruguaya. Ahí recordemos porque tengo la impresión pero vos me podés corregir que el caso de FENAPES fue distinto en lo siguiente. Lo que se investigaba era si algunos profesores habían hecho campaña contra la LUC sacándose fotos, subiéndose a sus redes sociales dentro de los centros. Se inicia la investigación administrativa, el sumario que es con con suspensión para dar clases y con retención del 50% de los saberes mientras se sustancia la investigación. Cuando se termina de hacer la investigación, opa, muchos de ellos o la gran mayoría no se habían sacado la foto dentro del centro con lo cual el perjuicio ya estaba hecho y la investigación y todo se había revelado que era falso. Acá en este caso creo que se hizo diferente el orden. Primero se hace la investigación administrativa y el sumario y luego se comunica la sanción con lo cual tiene desde el punto de vista de las garantías cierto sentido a diferencia del otro que terminó perjudicando a los docentes y a esa comunidad educativa por una investigación que después se reveló que no tenía sentido. Claro, pero usted ve que siempre la autoridad presume algo que tiene que ver con la laicidad o con lo que... O sea, no podemos partir de esos presupuestos. Por supuesto que nosotros mantuvimos la investigación nos presentamos sumarios y fuimos extremadamente respetuosos de que se accionaran todos los mecanismos pero siempre se parte de algo que es violación de la laicidad. O sea, estamos hablando que es... Por eso saberlo, la pena por violar la laicidad es la destitución. A eso se afrentan las compañeras. Por eso trabajaron un año con esa mochila. Entonces, lo que decimos nosotros pongamos sensate, pongamos responsabilidad, podemos tener diferencia, puede haber hechos que sean hasta vidriosos en el desempeño de nosotros como trabajadores, aspectos que no estén en la normativa, eso pasa todos los días, ¿verdad? Cuando hay un conflicto entre un sindicato y una patronal, se atrae a una mesa de diálogo, se habla y demás. Acá no lo hay, no lo hubo esa actitud, no hay esa cuestión. Y si estuviese la posibilidad de que las autoridades en este proceso de ir hacia atrás en esto que nosotros creemos injusto totalmente, estamos abiertos al diálogo, deberían ser canales de diálogo, no pueden apartarse las compañeras y hacerlas pasar por esta situación. Si no hubiera sindicato las compañeras no pagaban el alquiler, no pagaban la luz, no pagaban el agua, o sea, eso es muy sensible a las comunidades educativas, a las familias y demás. Más que las compañeras tienen un expediente intachable, excelente, no tienen ninguna observación, ningún registro de nada en su legajo y esto a un compañero, esta sanción que se hizo, que es efectiva, le arruina casi la carrera. Entonces, todas estas cuestiones muestran por qué nosotros tomamos la medida de paro que es una medida que no queremos tomar. La tomamos porque la situación de denuncia tenía que ser en este carácter, con esta intensidad porque si no, las situaciones no van a mejorar. Quiero preguntarte, antes de cerrar, me han llegado distintos mensajes estos días por situaciones en escuelas puntuales. En un caso, una maestra que comentaba que ella se tuvo que hacer cargo de pintar el salón y arreglarlo porque estaba en condiciones complicadas y en otro caso, padres de una escuela de tiempo completo que dicen que no se han mandado todavía ningún insumo de higiene, papel higiénico, jabón, que no hay auxiliares, en fin, situaciones bastante complejas, para iniciar estos días de clase, además de grupos superpoblados. ¿Puedes hacer un diagnóstico lo más breve posible de cómo está la situación en el inicio? El sindicato, dentro de las potestades que tenemos como sindicato, siempre hacemos una tarea que es los primeros días de clase, hacer una recorrida por todas las escuelas de Montevideo, para interiorizarnos, para conocer, para ver lo bueno, para ver aquellas cuestiones que haya que reparar y demás. Y hemos encontrado situaciones realmente muy complejas. Algunos ejemplos de situaciones que a nosotros nos preocupan, por ejemplo, obras de reparación, no de construcción de una escuela, de reparación, que tienen dos empresas coexistiendo en el mismo edificio escolar. O sea, que la directora pasa a ser, tiene un capatá de una empresa, tiene un capatá de otra empresa y la directora es como un tercer capatá. Tiene que estar atrás de esto. Ritmo totalmente diferente de trabajo. Una zanja en el medio que estuvo ayer lunes, para empezar, que le pusieron unas líneas amarillas. Una escuela de Montevideo que empieza con 15 días de ticket porque no llegó a la sobra en tiempo y forma del comedor. O sea, por eso la carta del año pasado, por eso decíamos que es un inicio caótico, por eso hay cantidad de cosas a resolver, por eso nosotros buscamos la negociación, una mesa de diálogo, por eso queremos denunciar estas situaciones, porque son situaciones que la viven las familias y que el primero que las trasladan es a los docentes. Y nosotros tenemos que ser el vehículo para que esas personas puedan denunciar estas cuestiones. Otra cosa que tiene que ver con la asignación de cargos. Hay un montón de cargos que están libres, vacantes, en las escuelas, pero por resoluciones, tanto del Códice de la ANEP que firmar y resolver que esa persona va a pasar a realizar otra tarea, no se libera la licencia y no se puede elegir. Eso es un problema de gestión. Eso no es responsabilidad del sindicato, que no haya un maestro en una escuela, cuando tú decías que faltan cubrir cargos. Son cuestiones que tienen que ver con la mejora de los procesos administrativos, hacerlo más rápido, más efectivo, todo lo que tiene que ver con la llegada de los materiales fungibles y sí, salen a decir que están entregando, pero están entregando muchas escuelas que no inician con eso. No hay kit escolar para cada niño para poder afrontar todas las tareas del año. El papel higiénico, lamentablemente, le voy a hacer un tema de franco, no llega a papel higiénico para chiquilines, son las familias que lo llevan. Bueno, pero una de las personas decía que justamente ni siquiera permitía que las familias... El jabón, el papel higiénico, la toalla de cocina, el alcohol en gel anteriormente. En una época de pandemia llegó al alcohol en gel, pero estos insumos que son diarios, imagínense una escuela de tiempo completo, tiempo extendido, ¿verdad? No hay, no existen, eso lo aportan las familias. Por eso las familias de la escuela 35 se sienten desplazadas de los procesos de decisión, de consulta, pero en dos pedidos entrevistas nunca fueron atendidos. Ahora, ellos decían, cuando se rompe algo en la escuela, como decías tú, ¿a quién llama? A la familia para arreglarlo. Entonces, me parece que el sistema educativo uruguayo debe afrontar estos desafíos de tener una mejor gestión y que no recaiga todo en las comisiones de fomento y en las posibilidades que tengan los docentes que pintan salones de reparar situaciones que son edilicias y que corresponden a la autoridad. Alfonso Larraja, Secretario General de ADEMO, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos un...